La subida de la niña de 5 años, Aleida Castro Jiménez, fue encontrado la mañana de este lunes. El cadáver de la menor estuvo desaparecido desde el viernes pasado, tras el desplome de una plataforma en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a la altura del kilómetro 263. Bomberos han procedido al rescate de una persona desaparecida, de la niña Aleida Castro Jiménez, de 5 años de edad, la misma que se encontraba a un kilómetro de distancia de la plataforma de hundimiento. En estos momentos el cuerpo está siendo trasladado a lo que es la morgue del hospital de Ibirgarzano. Presumimos que las precipitaciones pluviales han contribuido a que el cuerpo salga a la luz, ya que percibimos que anteriormente el lodo, la arena, perjudicaba particularmente la ubicación de este cadáver. Roger Valderrama Laime, de 27 años, continúa desaparecido y los equipos de rescate persisten en la búsqueda del cadáver. Las personas fallecidas son Félix Castro Laime, de 34, Epifania Castro Jiménez, de 35, Tania Castro Jiménez, de 13 y Jerónimo Villaruel. Estamos en proceso de ubicación, de todas maneras, ojalá que tengamos novedades en el trancur de esta tarde. ¿Cuántas víctimas son hasta el momento de esto? Bueno, hasta el momento son cinco víctimas de este lamentable hecho de tránsito y una víctima desaparecida. El informe policial de lo ocurrido revela que la plataforma no se hundió cuando el vehículo en el que estaban las víctimas del hecho pasaba por encima, sino que el conductor del motorizado no vio el hoyo y se precipitó. Entre tanto, la circulación de vehículos por el kilómetro 116 en la zona del Sillar será solo por un carril durante una semana. Entre tanto, la circulación de vehículos por el kilómetro 116 en la zona del Sillar será solo por un carril por más de una semana, ya que parte de la plataforma en este sector fue afectada por las lluvias.